De hecho, ¿verdad? De un partido tan complicado y usted tener la oportunidad de jugar en otros penales y ganar la victoria de esa prisa. Obviamente es un trabajo moral, pero a nivel personal, ¿cómo se siente? ¿Siente esta la primera participación internacional que tuviste? No, demasiado bien, la verdad. Estaba deseando jugar porque, bueno, mi primer partido ya fue empezando el campeonato y tampoco tuve como que mucho trabajo y por dicha hoy tuve la oportunidad nuevamente y la verdad que muy satisfecha, tanto con el trabajo de mis compañeras que mantuvimos el 0-0 durante todo el partido y como lo que pude hacer yo. Se viene la final, ¿verdad? Un partido complicado, hay que esperar el rival, pero, bueno, hay que esperar la parte de esa prisa, ¿verdad? Bueno, por la parte de porteras, cualquiera de nosotras, ¿verdad? Edith tiene toda la confianza de realizar el trabajo que necesitemos realizar para mantener ahí bien cuidado el marco. Y nada, con la misma emoción, con las mismas ganas y con esa misma unión de equipo que hemos ido logrando porque este viaje ha sido increíble.